Premio Iniciativa Empresarial para Simetría Simetría es un sólido grupo empresarial de la provincia de Castellón con más de 70 años de historia que ha decidido trasladar su sede a uno de los edificios del Muelle de Costa de Parc Castelló, lo que constata el atractivo del grau no sólo para el sector del ocio sino también para el de los negocios. El traslado de su sede principal supondrá una inversión importante para el puerto y para el Distrito Marítimo porque fija ahí el puesto de trabajo de más de 250 personas, además del circulante de clientes y proveedores que diariamente pasará por la sede. La plantilla del grupo está compuesta por un equipo de 1.100 profesionales altamente cualificados y especializados y da empleo a 2.500 personas. Gracias.